Estamos con el Ministro Lamens para comentar algunas novedades y algunas decisiones. Las novedades importantes en relación a la adquisición de vacunas, las llegadas, las coberturas de vacunación y la situación epidemiológica. En relación a las compras de vacunas, tenemos la confirmación de, como habíamos anunciado, en relación a la firma de un acuerdo vinculante, un preacuerdo vinculante con Pfizer, hemos podido avanzar con el contrato definitivo por 580.000 dosis durante septiembre y el resto de los 20 millones, que son 19.500.000 dosis para el cuarto trimestre, o sea, desde octubre, noviembre y diciembre, con la modalidad de llegada de anuncio semanal en función de la disponibilidad de las dosis y de la disponibilidad de los vuelos. La información que tenemos de parte de Pfizer es que en la semana del 6 del 9, el 6 de septiembre, serían 100.620 dosis y la semana del 13, también a confirmar la llegada de función de los vuelos, 160.290, completaríamos las 580.000 dosis en septiembre y luego los 19 millones y medio de dosis, así que hemos firmado el acuerdo vinculante, ya tenemos un cronograma estimado que, por supuesto, como con todas las vacunas, a medida que se informa la liberación, se realiza el pago y se avanza con el lugar en el vuelo, se va a ir recibiendo y se van a ir confirmando. Luego tenemos también muchas llegadas de vacunas durante esta semana, se estima que se van a distribuir más de 4.5 millones de dosis que ya están en proceso de preparación y distribución de las vacunas que llegaron la semana pasada y las que están llegando durante esta semana. Tenemos pendiente para llegar durante agosto 2.2 millones de dosis de Astra que nos informaron que van a llegar antes del fin de mes en cuanto tengan la confirmación del lugar aéreo. Tenemos para el 29 del 8, 768.000 dosis de Sinopharm, para el 30 del 8, 680.000 y tenemos también la información de la liberación y recepción por parte del Ministerio de Salud de componente 2 proveniente del laboratorio Richmond de la vacuna Sputnik V, 307.000 el 26 del 8 y 302.500 el 27 del 8. Así que con la llegada de las dosis que han llegado esta mañana de Rusia, componente 1, 400.000, 250.000 de componente 2 y las que estamos recibiendo también del laboratorio Richmond, 184.500 componente 1 en el día de hoy y 242.500 del componente 2 desde Argentina, estamos con un número bien importante de vacunas recibidas y distribuidas. Esto se correlaciona con los objetivos que nos fuimos planteando en relación a la vacunación en agosto, estamos llegando, ya superamos el 60% de la cobertura con dos dosis de las personas mayores de 50 años, estamos casi en el 63%, todavía faltando una semana para agosto y ya se aplicaron 5.2 millones de dosis y se registraron, así que también estamos en una buena situación en relación al cumplimiento de esas 7 millones de vacunas de segundas dosis a partir de hace 5 semanas, está aumentando muchísimo la proporción de segundas dosis en las dosis aplicadas por día y la idea es, por supuesto, sostener eso y también profundizarlo. En relación a la situación epidemiológica, estamos en la semana 13 consecutiva de disminución del número de casos, estamos en la semana 11 consecutiva de disminución del número de internaciones debidas a SARS-CoV-2 en las unidades de terapia intensiva, estamos por debajo de las internaciones que tuvimos en diciembre del 2020, en este momento tenemos reportadas 3.226 personas en terapia intensiva y en diciembre de 2020 habíamos tenido 3.262, así que estamos a pesar del invierno en una situación de descenso sostenido tanto de los casos como de las internaciones y también en la semana número 11 de descenso consecutivo de las muertes según la fecha de fallecimiento. En este momento tenemos cero aglomerados urbanos en situación de alarma y finalmente, antes de darle la palabra al Ministro Lamens, volver a recordar que la métrica, los parámetros que estamos teniendo en este DNU, atenta la vacunación y atento a lo que hemos visto en otros países, es no el aumento de casos sino el aumento de las internaciones en terapia intensiva y de la ocupación de las terapias intensivas. Nuestras terapias intensivas en este momento están en una situación de no tensión, así que los parámetros en relación a la alerta son cuando aumentan en forma sostenida los casos de terapia intensiva por SARS-CoV-2 en las últimas dos semanas y cuando hay tensión en el sistema de salud más del 80%. Tenemos cero aglomerados urbanos en situación de alarma y es por eso que estamos en condiciones de poder hacer algunos anuncios. Y le paso la palabra al Ministro Lamens. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en base a la exposición que hizo la Ministra Bisotti, en base también a un trabajo que venimos haciendo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafier, y con la Ministra, y con todos los equipos de los dos ministerios, la novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto el día 9 de septiembre en el Estadio Monumental, en el partido que va a jugar la selección argentina de fútbol masculino contra Bolivia, en principio con un aforo del 30%. Esto se lo comuniqué hace un rato también al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Nos vamos a poner a trabajar con el equipo del Ministerio de Salud para terminar de especificar, para terminar de ultimar detalles que tengan que ver con el protocolo que se va a implementar. Pero bueno, tiene que ver, como dije antes, con una prueba piloto, con un primer paso para que vuelva el público no solamente a los espectáculos deportivos, no solamente al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de por lo que significa y porque nos permite también hacer una evaluación de cómo se van a implementar estos protocolos. Seguramente en los próximos días, ya después, una vez que se puedan reunir los equipos de los ministerios y también los de la Asociación de Fútbol Argentino, vamos a poder dar precisiones sobre cuáles van a ser las medidas y los requisitos para que entren. Lo que sí podemos anticipar es que el aforo va a ser del 30%, pero todo el resto de las cuestiones van a quedar supeditadas a estas reuniones que haya y a esta ultimación de detalles por parte de los dos ministerios y de la Asociación de Fútbol Argentino. Damos comienzo a las preguntas. Ministra, Ministro, Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Ministra, quería preguntarle a usted como la máxima autoridad de salud en toda la Nación. Si podría expedirse, ¿qué opina usted de lo que ocurrió en Olivos con estas reuniones que hubo con el Presidente? Bueno, ¿usted entiende que fue un error, que se violaron las reglas del aislamiento social preventivo y obligatorio? Lo comenté hace unos días, lo comentó el Presidente, el Jefe de Gabinete. Por supuesto que la foto fue un error, el evento social fue un error. Y lo que comenté en ese momento es que lo que hay que ver es la película, no la foto. Y la película empezó el 10 de diciembre de 2019 con un trabajo muy importante en un montón de aspectos, pero específicamente en la salud, inclusive antes de la pandemia, priorizando la salud y luego dando respuesta con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas. Así que la película compensa el error que se asumió y se pidió disculpas. Daniel Escarimbolo, acá de la Agencia TELAM, para el Ministro Lamens. Esta apertura de público en las canchas se va a extender al fútbol de primera, a partir de cuándo, si está previsto. Y para la doctora, Fernán Quiroz anunció hace unos días que la tercera ola es inminente. ¿Es así o no? Gracias. Con respecto a la vuelta del público, no solamente en el partido del 9 de septiembre de la selección, sino en todos los torneos locales. Y esto corre lo mismo, no solamente para el fútbol, sino para todo el resto de las federaciones, para todo el resto de los deportes. La idea es que la vuelta sea gradual del público, que esta sea usada, esta experiencia como una prueba piloto, como dijimos, y que sobre el fin del mes de septiembre ya estemos con público en los estadios, seguramente bajo las mismas condiciones bajo las cuales se va a realizar esta prueba piloto. Perdón, en relación a la tercera ola, lo que venimos charlando con todos los ministros y las ministras de salud y con también los expertos y el comité de expertos y expertas, es que lo que sucede en todos los países, a medida que hay más circulación de personas, la posibilidad de aumento de casos es más alta y también, por supuesto, en función de la circulación de las variantes, poniendo muy en valor el logro de Argentina, haber demorado la circulación predominante de la variante Delta hasta el momento, si bien tenemos aislamientos, la gran mayoría de esos aislamientos están relacionados con los viajes, la importación y si bien hay casos que se pueden definir como comunitarios, es bien diferente decir que hay casos comunitarios que decir que hay circulación predominante. Así que en función de muchísimos factores es una posibilidad que aumenten los casos, lo que tenemos que ver en función del nuevo DNU y de los nuevos parámetros es no el número de casos, sino el número de internaciones en terapia intensiva por SARS-CoV-2 y la tensión del sistema de salud, las vacunas no interrumpen la circulación viral, lo que buscamos con la vacunación es que bajen los casos, bajen las muertes, bajen las hospitalizaciones y no esté nunca en tensión nuestro sistema de salud y siempre podamos dar respuestas, así que se irá monitoreando. Última pregunta. Sí, qué tal, buenas tardes, Guido Carelli de Lero Clarín. Para la Ministra quería preguntarle en primer lugar a qué grupo etario, a qué segmento iban a estar destinadas las vacunas de Pfizer en general, si considera que hay un atraso, efectivamente hay un atraso en varios distritos, se han cumplido más de los 28 días que se habían asignado, por ejemplo, para recibir la vacuna de AstraZeneca y otras. Y por último, si no es temerario o contraproducente la idea de volver a admitir espectáculos deportivos, tal vez el Ministro puede decir si se van a pedir algún tipo de documentación de PCR en estas pruebas pilotos, cuando países que tenían el esquema de vacunación más completo, como el caso de Israel, por ejemplo, sufrieron mucho la difusión de la variante Delta. Las dosis de Pfizer van a estar destinadas principalmente a adolescentes entre 12 y 17 años con, digamos, en forma universal. Hasta ahora se está vacunando con la vacuna moderna a adolescentes priorizados. Es importante también contar que estamos distribuyendo las segundas 900.000 dosis de moderna para completar ese esquema de vacunación y que en función del avance de la vacunación de los y las adolescentes priorizadas, las provincias puedan también, si tienen disponibilidad, utilizar esta vacuna de Moderna para completar los esquemas de vacunación, tanto de AstraZeneca como de Sputnik V. Así que en principio eso y, por supuesto, también trabajar fuerte con incorporar la vacuna de Pfizer, los estudios de intercambiabilidad de Argentina para generar más evidencia, para simplificar lo más posible la vacunación en función de las posibilidades de intercambiabilidad o de combinación de vacunas y también generar evidencia para otros países de la región. El intervalo de la vacuna de Astra ideal, el mínimo, es 8 semanas, es entre 8 y 12 semanas. Lo que se sabe es que si se acortan menos de los intervalos mínimos, puede influir, interferir en forma negativa en la respuesta inmune. Por eso es tan importante y volver a remarcar que la estrategia de Argentina de priorizar las primeras dosis y ese es el motivo por el cual tenemos coberturas de segundas dosis más bajas que otros países que hicieron el intervalo de 21 días. Esa decisión de Argentina hizo que lográramos llegar al 60% de cobertura con las primeras dosis en toda la población y el 83% en los mayores de 18 años y que ahora en un mes hayamos duplicado esas segundas dosis y con este objetivo en septiembre y en octubre poder realmente en poquito tiempo alcanzar una cobertura de vacunación satisfactoria para tener más tranquilidad. De vuelta, ya cumplimos el objetivo de más de 60% en mayores de 50 años, que eso es un objetivo importante para disminuir la mortalidad y la hospitalización y trabajar en avanzar en ese sentido. Están todas las provincias trabajando y están llegando dosis para poder hacerlo, así que tenemos optimismo en ese sentido. Y en relación a los espectáculos, venimos trabajando con muchísima responsabilidad, monitoreando la situación epidemiológica que yo acabo de comentar y por supuesto seguiremos monitoreando, primero para minimizar los riesgos y implementar los espectáculos en forma muy cuidadosa y evaluar la posibilidad de progresar los aforos y los controles después de esta prueba piloto y monitoreando por supuesto la situación epidemiológica para ir tomando decisiones. No, no me parece temerario, sino no la tomaríamos la decisión. Gracias. Gracias.